A pesar de la capacidad que tiene el rastro TIF en Tuxepet, la matanza que se está registrando es mínima, de 5 a 10 animales diarios. Está funcionando al 20% de su capacidad, situación que para los introductores no refleja ganancias. La organización Barzón en Tuxepet mantiene manifestaciones desde el pasado 1 de enero debido a la liberación del precio de la gasolina. Señalan que tendrá una repercusión negativa en todos los sectores económicos y la ciudadanía, además de que la producción de maíz se incrementará en costos hasta en un 80%. La presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez López, aseguró que solicitará una auditoría en contra del excedir Saúl Vicente Vázquez y su administración para que pueda saber cuál fue el uso que le dio a los recursos de esta localidad. Señaló que le dejaron una deuda de 48 millones de pesos. Pobladores de la villa de Tamazulapan del Progreso se plantaron desde este lunes en Palacio Municipal porque el expresidente, Ovet Hernández Morales, no hizo entrega del inmueble a las nuevas autoridades y dieron la presencia de representantes del gobierno del estado y un notario para ingresar al edificio y dar fe del estado en que se encuentra. Por una presunta falta de comprobación de 12 millones de pesos, pobladores del municipio de San Jorge, Juchita, metieron a la cárcel de la localidad a su expresidente municipal, Julio Vicente Alejo Silva, ya que fungió como tesorero en la administración que concluyó su periodo Este 31 de diciembre, Miguel Tiburcio.